El Espíritu Santo Con Cristo de poder Yo quiero sentir El Espíritu Santo Yo quiero sentir Los ángeles del cielo Que acampen a mi lado Me ayuden a vencer Que acampen a mi lado Me ayuden a vencer Yo quiero sentir A un Cristo de poder Yo quiero sentir El Espíritu Santo Yo quiero sentir Los ángeles del cielo Que acampen a mi lado Me ayuden a vencer Que acampen a mi lado Me ayuden a vencer Yo quiero sentir A un Cristo de poder Yo quiero sentir El Espíritu Santo Yo quiero sentir Los ángeles del cielo Que acampen a mi lado Me ayuden a vencer Que acampen a mi lado Me ayuden a vencer Yo quiero sentir Yo quiero sentir A un Cristo de poder Yo quiero sentir El Espíritu Santo Yo quiero sentir Los ángeles del cielo Que acampen a mi lado Me ayuden a vencer Que acampen a mi lado Me ayuden a vencer Yo quiero sentir A un Cristo de poder Yo quiero sentir El Espíritu Santo Yo quiero sentir Los ángeles del cielo Que acampen a mi lado Me ayuden a vencer Que acampen a mi lado Me ayuden a vencer Que acampen a mi lado Yo quiero sentir Los ángeles del cielo Que acampen a mi lado Me ayuden a vencer Que acampen a mi lado Me ayuden a vencer Yo quiero sentir Yo quiero sentir Yo quiero sentir Yo quiero sentir El Espíritu Santo Yo quiero sentir Los ángeles del cielo Que acampen a mi lado Me ayuden a vencer Que acampen a mi lado Me ayuden a vencer Que acampen a mi lado Yo quiero sentir Que acampen a mi lado No yo quiero sentir Yo quiero sentir Que acampen Yo quiero sentir Que acampen Que acampen Que acampen Me ayuden a Abra Le Ghost He